Ajá, díganme qué estamos haciendo acá. Es que estamos viendo que no nos van a caber las tiendas. ¿No nos van a caber? No. Soy muy grande, Eva. Grandísima. Pregunta, hay humo aquí? Sí. Ay, que me está acostando a respirar. Sí, hay humo, pero de neblina. No, pero es que yo siento humo, pero humo de leño. Es dolor de humo, pero la ley está junto a la joven. Ah. No, 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 no. Ay, que no la alcanzo. Está que baño. Está bonita. ¿Ah? No, 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 no. No, 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 no. Porque el guía también va a crear una buena limpieza. Cuando lo bañan. Tienes que te mostrar todas las cosas. Ajá. Una película de terror fuera bonita. Ajá. A mí venís saliendo. Ay, mira. A ver, eh. Ay, no, está la sombra. Tienes fe de verme por ahí, vía. Gracias, gracias. No, el vestido negro lo le ha traído Mira vieja Andaste allá Y ahí Y ahí Oigan bitch ¿Dónde está la mona? Ahí la cabañita que está debajo de los baños De la cocina quiero decir Que está enfrente Está bonita arriba Ahora le tiro el teléfono y lo grabo A la vida la van a venir aquí Espera pues, le voy a poner en pausa Ay mira, mira esta pobre La mala serenana miren Los malos ¿Gorda? ¿Está frío? Bueno nada, los dejo Yo ya voy para la cabaña a dormir Obvio O sea que está bonito hombre Hola 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 Sí, está bien bonito Ya me miro La verdad Solo el suéter se ve andante Solo el suéter se ve andante Ahí No, sí hermano Subí gorda Ahí en la escalera Tal vez se mira porque es blanca la neblina No Ah, pero por la silueta que se va a formar Pues sí Una oscuridad completa pues hermano Sí ¿Veas que chivo está adentro? Ay que lindo Cama Cama No vaya de clavo chapupa Cama Ay porque ahí viene la gorda Por eso le dije Ay que usted cama no entiende Ay hermano ¿Va que está bonito gorda? Sí, está bien chido Si mira A veces hay bastante espacio Está bien bonito Si está todo chulo ¿Va que está chivo? Sí Sí hombre Bastante vista ¿Ya? ¿Ya te pasó? Eso no me caigo No No hombre es aquí Aquí puedes poner unos cinco colchonetas Cama Ajá Fíjate que era más grande aquí Que aquí es cuartos de allá Ajá Y fíjate que se siente más cálido aquí O sea un poquito más caliente Como allá Como la madeja Ajá No me vaya Gran frillazo Más hermano Yo no sirvo para grabar Dale, dale Dale Esta hermana Que no te impulse nada Giovanna Hola hermano Se corrió aquel mire Se fue aquel Sí Le tuvo miedo a la gorda Por eso Ya vamos para ahí hermano Ay no gorda No si está bien bonito Aquí caben bastantes colchones E incluso ahí cabe una Mira Sí Qué chingito Que Hola viejo El directo Para arriba Qué chido está No si Mira la vista También de todo Está chulado Pero que si vamos a aguantar frío Vamos a aguantar frío Porque según dicen Que aquí es más cálido Por los árboles Y todo Porque guardan humedad Hola No se asustó Mire No hermano Ya veo que no Usted le asusta No si está bonito Tiene bastante espacio Apuñado y rojo Con huevo Aquí en este cuadro Pone la maleta Ah ahí las podemos arremelar todas Sí muchachos Así es cierto Aquí hay espacio Para las maletas Mujeres Bueno ¿Sí va a caber? Ponga más puñado Pinto esto No no está bueno Yo digo las mujeres No sí mujeres Aquí caben sus maletas ¿No creen que hay una ventaja de aquí? ¿Cuál? Que no va a gastar ¿En qué? En cucharillas Ah aquí no hay Este Ah no hay tienda Cabal quedó Mira Cabalito quedó Mira Tiene leche Cochina Que los novios Se lía ahí arriba ¡Ami! ¿Qué te me hiciste silueta? Vení güey Apuñate vos Mira Ven ese macho Mira con todo Y te lo apuesto Que va a volver a subir Después para bajar Las cosas de ella Va a viajar Te lo tiro Páusame Vaya Ahí te va Bueno Jamás has dicho Que es grande ¿Va? Ajá Pondemos las cosas Ajá Hay que jalar las herramientas Pero ya dijo Para arriba Todas las cosas Ajá Todo 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 lo que es todo Sí Ok Vamos a ver si puedo con lo mío ¿Por eso? Ay hermano ¿Por qué vas a dejar Pues Baruti? ¿Cómo vas a bajar vos? Ya que hacemos Normal Es frío ¿Es frío? Sí Sí De la vez sí creo que son Toda la maleta dice Toda la maleta pero obviamente Ay Vamos a ver pues Para el aeropuerto Gracias Porque mirá lo que trae poquito ¿Qué pasó? Nada ¿Estás cansada? La gordura Está muy gorda Vamos a darles cachete No estoy viendo nada Ya me trabé esta mochila Por gusto No sé cómo le dice A ver de quiénes eran todos estos Es que Todas estas maneras Todas estas puladas No pero esto sí que es aquí afuera Porque es una colcha Yo creo que es de la Joana Ahm Mexicana Adiós Estas son Estas para arriba Porca si quieres Estas son Te ayudo Estas son Mexicana Andes Estas son ¿Cuál es? Esta otra Vaya No pesa Esa cosa con el algodón No pesa No Y esta otra ¿De quiénes son? Estas 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 No trae nada Para que utilice Aquí abajo ¿Te voy a ayudar? ¿Esa Las cobijas ¿Tienes las viejas? ¿Aquí van a quedar? Las cobijas Sí ¿Qué más va a subir bien? Todo eso va a subir Vámonos para arriba otra vez Hola Fátima ¿Qué cuenta Fátima? ¿Con frío o sin frío? Con frío Ay Fátima No va a morir aquí No hay conveniente a ser delgado No hay conveniente a ser delgado No hay conveniente a ser delgado ¿Cómo fue la cosa? No hay conveniente a ser delgado ¿Por qué? No ve que bueno Tiene ni crea Tampoco es gordito En este clima Intermedio es bueno No hay conveniente a ser delgado No hay conveniente a ser delgado ¿Qué es cierto? ¿Para arriba? ¿Qué ponen aquí? ¿Qué ponen aquí? ¿Por qué ponen aquí? No me lleven aquí Para arriba enseñe a bailar dice como no sé como fátima la la hueva le va a enseñar a ver a punta ya puede ver a punta no te puede ver a punta que no quiere que le muestre nunca nunca fui a la casa de la vida vamos a poner un una clase para aprender no voy antes así con mi amiga que tengo ahí que yo de chiquita va yo tenía bueno la compra la amiga mía iba donde yo vivo porque acompañaba pero cuando estamos pequeñas las dos nos poníamos así a bailar las dos de llegar siempre en la tarde y yo ponía música una radio que tenía y nos ponemos ya lo lo que ya y ahí vaya la vida también puede ir a bailar sí sí yo puedo pero para el culero macheteada yo puedo un poco pero como casi no saco cuáles son los ritmos que te gustan agua de bailar de baile qué ritmo porque a cumbia casi no la puedo bailar a mí me gusta más la cumbia y el merengue es lo que más me gusta para bailar chátala un poco merengue es muy bien pero a mí me gusta más de todo así como como las puntas es que sí le digo porque yo vi un en vivo es como más bailes iba de un palito de estos y más se acuerdan que bailamos juntos en la torre por eso me voy pues a ese en vivo de instagram donde estoy bailando a ustedes ajá y usted le hacía bien cabal la hueva le hacía bien bonito nosotros para que vean que no he perdido ningún en vivo de ustedes no sé si faltarán más de los bichos al subir o los bichos no van a subir las cosas ellos tiene ganas de andar con la cámara y con las escuelas en un parco ¿cómo vamos picho no acabe qué te pasó no, no es fácil si no le dan a mi cree que si no cabe a mi al tanto a la otra más pequeña pero yo siento que con dos de estos cabemos no son dos dos de esta y la más grande donde hicimos la historia vaya es la más grande una más chiquita sí que sí es rico y es más calentito en serio nunca te rías de esa forma es rico bueno al menos yo no estoy frío porque en la grande que decían que iba a entrar al agua no es que nadando imagínate y ponme a esa grande y vuelvo a pasar lo mismo que ayer siento que no va a servir para nada no bueno pues pasa para las otras pero ya a la hora de la hora vamos a andar buscando por eso no le voy a mentir que no se metió un poquito porque si se metió va pero no sentimos frío frío no sentimos no no sé hay de plano voy acá mis cosas al fin voy acá mis cosas del que de la cabina no de las cosas que tenía para galgar yo traía un montón de cosas dos maruchan y una soda me han dejado ay no yo yo maruchan si no compre yo traía mis maruchan y nada me quedo ahí andaba una en el cuarto aquel donde los que andaban rodando unas cuantas ahí si todavía pregunté de quiénes eran pero nadie dijo no y no sé qué les hicieron ah pues chicos vuelvemos en otro por favor no sé si todavía 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 no Gracias.